La Delegación de Turismo que dirige Alfonso Valdivia lleva a cabo unas visitas guiadas gratuitas destinadas a personas con problemas de movilidad. En esta ocasión la actividad la han realizado siete usuarios del Centro Ocupacional Montecalpe, a San Sul de la Línea. En concreto, una guía de la Delegación de Turismo ha explicado a los visitantes las curiosidades del Palacio de los Gobernadores, del Museo Ortega Brú, Salón de Plenos y del Mirador Domingo de Mena. Además, realizaron un taller adaptado. La Delegación de Turismo organiza visitas guiadas todos los viernes desde julio hasta el 23 de septiembre. Se trata de actividades diurnas y nocturnas. Para más información se puede contactar con Turismo San Roque en el teléfono 956 69 4005 o a través del correo electrónico turismo arroba sanroque.es. En cuanto a las distintas actividades que se ofertan, se trata de visitas nocturnas al Centro Histórico, la Ruta Infantil encuentra Marco Topo, la ruta por los búnkeres de Sierra Carbonera o las visitas adaptadas para personas con capacidades diversas o movilidad reducida a los museos Cartella y Ortega Brú y a la Plaza de Toros y Ermita de San Roque.